¡Aplausos! Buenas tardes otra vez. Aquí estamos en la segunda ponencia. Vamos a hablar de economía, criptomonedas y metaverso con semejantes profesionales. Entonces, aprovechémoslos. Voy a aprovecharlo primero para presentarlos. Voy a empezar por Juan Ramón Rayo, uno de los economistas más conocidos e influentes de España. Profesor en la Universidad de Expedides en la Universidad de San Francisco Marroquín y en el EA University. Especialista en el estudio de las crisis financieras y de modelos de organización social alternativos a la provisión estatal de servicios como la educación, la sanidad o las pensiones. Es autor de numerosos libros, entre los que destacan. Una revolución liberal para España. Contra la renta básica y liberalismo. Dos puntos. Los diez principios del orden político-liberal. En segundo término tenemos a Daniel Lacalle. Doctor en Economía. Profesor de Economía Global y Finanzas y de Gestor de Fondos de Inversión. Madre mía, no acabo, ¿eh? Es, además, economista y jefe de 3.6 Sociedad de Valores. Cogestor del Fondo Adriza Global y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino. Daniel también es autor de varios bestsellers traducidos a inglés, chino y portugués. Y ha vendido más de 100.000 copias en su conjunto. Escribe en la columna semanal de varios diarios nacionales e internacionales. Por último, tenemos la suerte de tener a Pablo Gil, economista, experto en finanzas y mercados, formador, jefe de estrategia y director del método de trading. Estudió Economía y Empresas en CUNEF en Madrid y, desde entonces, ha dedicado su vida a la gestión profesional de activos en los mercados financieros, ni más ni menos. Pionero en el análisis cuantitativo en España con la implementación de sistemas neuronales al trading a mediados de los 90. Y su desarrollo profesional ha ido ligado al análisis técnico de los mercados. Más de tres décadas ha gestionado todo tipo de activos, mercados monetarios, divisas, renta fija, renta variable, materias primas y criptodivisas, utilizando distintos modelos de gestión. Y también ha experimentado los efectos psicológicos de ser un trader durante las últimas crisis. Todas. Y en el 2014 dio un giro a su carrera y, tras vender su hedge fund, decidió compartir sus conocimientos y experiencias con aquellas personas interesadas en el mundo de la gestión, desde un plano totalmente práctico. Y en eso está. Bueno, vamos al lío. A ver, yo voy a poner aquí unos pain points y os voy a dejar que habléis y deis vuestra opinión a todos los que estamos aquí. A ver, la realidad es que llevamos unos años realmente asquerosos. Me explico. Un COVID-19 que no solo ha sido una tragedia humana mundial, sino que además ha tenido unas consecuencias económicas que todavía, creo y en mi opinión, no sabemos ni dimensionar. Cambio en la manera de trabajar, cambio de mindset y aceleración en la digitalización de las organizaciones, problemas en la cadena de suministro, filomena, volcán, Brexit, Ucrania, crecimiento económico menguante mundial, inflación desbocado junto con una subida de tipos, paridad del dólar, desplome en la valoración de las empresas tecnológicas y desplome de las criptos. Tormenta perfecta. Daniel, ¿empezamos contigo? Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por la oportunidad de poder charlar un poco sobre economía. ¿Qué es lo que hemos vivido en los últimos años? Pues probablemente desde la crisis de 2008 a lo que se ha llamado en la recuperación después del COVID-19, se han visto fundamentalmente una serie de políticas que siempre han sido las mismas con respecto a lo que es tomar decisiones con respecto a la economía y a las decisiones para mitigar los efectos de las crisis, que han sido bajar los tipos de interés, aumentar la masa monetaria, generar mayor crédito, poner mayor crédito en la economía. ¿Qué es lo otro que hemos visto? Hemos visto una cadena de planes de estímulo, una cadena de planes de estímulo que si tienen un denominador común fundamental es el de las rentabilidades disminuyentes, porque hemos pasado de planes de estímulos que considerábamos gigantescos como 200.000 millones de dólares por parte de un país a que cuando se habla de un plan de menos de un billón de dólares pues no parece suficiente, siempre se dice que no es suficiente. Entonces hemos vivido la época del exceso monetario y hemos vivido la época de un entorno en el que el endeudamiento global ha llegado a máximos históricos, está en máximos históricos y fundamentalmente el gran problema es que por cada unidad de estos planes de estímulos, por cada unidad de estos nuevos planes de recuperación se genera mucho más endeudamiento, ese es el gran problema general. Y ahora nos encontramos con un entorno en el que desde el punto de vista económico vemos como las economías se ralentizan, después de esa enorme expansión monetaria y fiscal el efecto multiplicador ha sido prácticamente inexistente y ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre fundamentalmente es que ahora ante una ralentización de la economía es imposible tomar las mismas medidas, aumentar la cantidad de dinero en la economía y bajar los tipos de interés, ¿por qué? Porque en el año 2020 se creó eso que llevaban intentando crear durante años que era la elevada inflación y ahora tenemos una inflación desbocada, una inflación absolutamente, bueno, pues que no se había visto en tres décadas y que viene de tomar una decisión, año 2020, el año 2020 durante el cierre de la economía forzoso por parte de los gobiernos por una emergencia sanitaria, se decide aumentar masivamente la cantidad de dinero y que la gran mayoría de esa cantidad de dinero vaya a planes directos de gasto público. La masa monetaria en la eurozona subió un 20 y pico por ciento, en Estados Unidos también, etc. Pensemos que ahora en lo que llamamos normalización hemos visto que la eurozona, por ejemplo, la masa monetaria está creciendo al porcentaje de un 6% más o menos, que significa que está muy por encima de los niveles de lo que llamábamos el bazoca de Draghi. Entonces, ante ese enorme aumento de masa monetaria y de gasto público, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se reabre la economía se mantienen esos enormes estímulos, se mantienen los tipos ultra bajos, se mantienen las inyecciones monetarias y el efecto de aumento de precios, es decir, pérdida del poder adquisitivo de la moneda, se convierte en un problema estructural. Primero se dijo que era por el efecto base, después se dijo que era temporal, después se dijo que era transitorio, después se dijo que era fundamentalmente transitorio y ahora nos dicen que es persistente. Adjetivos tenemos varios. Entonces, yo creo que eso es por poner, por ser breve, la situación, la diferencia con otros momentos, es que ha aparecido esa inflación que se ha intentado inyectar desde hace mucho tiempo y que ha aparecido de una manera mucho mayor con una pérdida de poder adquisitivo de salarios y de ahorros en depósitos, pues obviamente muy elevada. Tormenta perfecta. Juan Ramón. Bueno. Un saludo a los del fondo. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los supervisores de la CNMV, si nos están viendo y por tanto supervisando. Bueno, haciendo bueno el llamamiento que nos ha hecho la CNMV, sobre que advirtamos acerca de los riesgos, de la inversión en criptoactivos y por tanto que contribuyamos a formar y a educar para que esa inversión se haga sobre un terreno más firme, querría reflexionar sobre el concepto de criptoactivo y cómo encaja dentro de la economía actual y de la economía moderna. A mí, personalmente, el concepto de criptoactivo, aunque lo utilizo, lo empleo bastante, es un concepto que se ha popularizado pero que no me gusta, porque lo que caracteriza a un activo no es la tecnología o el soporte. Sería como hablar de papiroactivos para meter en el mismo saco el franco suizo, el peso argentino o un certificado de una acción de Apple. La tecnología puede ser muy importante, la criptografía puede ser clave, pero no define la naturaleza de un activo. Ese es el primer motivo por el que el término en sí mismo no me gusta. Y el segundo motivo es que hasta cierto punto meter a Bitcoin dentro de la categoría de criptoactivo junto con otros muchos activos que no tienen nada que ver con Bitcoin termina mezclándolo todo. Y querría reflexionar sobre esto, sobre por qué creo que Bitcoin es un activo cualitativamente distinto a muchas otras cosas que se denominan criptoactivos que a lo mejor pueden tener su utilidad pero que no son Bitcoin. ¿Y por qué creo que existe un abismo que diferencia Bitcoin de otros activos criptográficos? Bueno, primero porque Bitcoin es un activo real. Es uno de los pocos activos reales digitales que existe, quizá el único. El oro también es un activo real, pero no es un activo digital. Bitcoin es un activo real y digital. ¿Qué significa que es un activo real? Que no es el pasivo de nadie más. Es decir, que su valor no depende de que nadie haya prometido nada con respecto a Bitcoin. Bitcoin no es una obligación de nada. Bitcoin es una moneda o aspira a ser una moneda cuya utilidad, como luego remarcaré, depende de su escasez programada, de su irrevocabilidad en las transacciones y, por tanto, y en definitiva, de su inconfiscabilidad. Es escasez digital, digámoslo así. En cambio, muchos otros criptoactivos son activos financieros, no activos reales. ¿Por qué son activos financieros? Pues porque de jure lo son, es decir, porque prometen algo específico. Una stablecoin, por ejemplo, promete una estabilidad de valor con respecto a una moneda. Por tanto, es una obligación del emisor de la stablecoin para cumplir un determinado compromiso. Y otros criptoactivos, aunque no sean formalmente activos financieros, su valor sí que depende de que quien los haya emitido ejerza una serie de acciones a la hora de cuidar o de mejorar la calidad de la red en la que se insertan esos criptoactivos y, por tanto, su valor también depende de las acciones que desempeñen, que desarrollen determinadas personas que controlan, que administran esa red. Por tanto, son activos financieros de facto. Esa es la primera diferencia. Bitcoin es un activo real, no es el pasivo de nadie más. Además, Bitcoin como activo real tuvo un nacimiento, digámoslo así, muy limpio. Cualquiera pudo crear unidades de Bitcoin en igualdad de condiciones frente a cualquier otra persona. No hubo nadie que acaparara inicialmente la oferta inicial de Bitcoins. Cualquiera que quisiera minar Bitcoins, en 2009 pudo hacerlo en igualdad de condiciones a sus impulsores iniciales. Bitcoin aspira a ser un activo monetario, un activo de reserva patrimonial a largo plazo. Y aspira a serlo porque es un activo real. Por tanto, no hemos de confiar en que nadie preserve ese valor. Bitcoin como escasez digital lo preserva. Y porque, como decía antes, tiene tres características fundamentales que contribuyen a pensar que puede ayudar a preservar ese valor patrimonial a largo plazo. Limitación cuantitativa, 21 millones de unidades. Y revocabilidad de las transacciones, una vez se han validado, no es posible echarlas atrás, no hay nadie que las controle. Y por último, y en definitiva, inconfiscabilidad de esa escasez patrimonial, de esa escasez digital que pretende actuar como reserva patrimonial. Por eso, solo tiene sentido que Bitcoin haya uno, porque la escasez digital, que es lo que le da valor, no puede multiplicarse de manera más o menos ilimitada o más o menos libre. Si se pudiera multiplicar, esa escasez digital no existiría y, por tanto, no proporcionaría ese servicio de reserva de valor, de reserva patrimonial a largo plazo. Eso no significa que otros criptoactivos, entre comillas, no puedan ser útiles y no puedan tener valor. Pero si tienen valor, será porque proporcionen servicios distintos a los que proporciona Bitcoin. Bitcoin es un patrón. El resto de criptoactivos proporcionarán otros servicios, como las stablecoins que he mencionado, pero no compiten directamente en la misma liga que Bitcoin. Y por eso, antes de invertir en cualquier criptoactivo, también en Bitcoin, no estoy diciendo que Bitcoin sea un activo en el que invertir sin ningún tipo de riesgo, pero antes de invertir en cualquier otro activo que no sea Bitcoin, uno se tiene que hacer dos preguntas básicas. Primero, ¿cuál es el flujo de utilidades o cuál es el flujo de valor que espero que vaya a proporcionar a mí o a otras personas este criptoactivo? Y si no encuentro, ni hoy ni mañana, ningún flujo de valor, ningún flujo de servicios que pueda proporcionar ese criptoactivo, quizá no sea un buen lugar para invertir. Y segundo, ¿me fío del emisor de ese criptoactivo? Porque si la mayoría de criptoactivos son activos financieros, su valor, en última instancia, depende de la credibilidad del emisor. El emisor es creíble, ¿me fío de él o no me fío de él? Aunque el criptoactivo pueda potencialmente proporcionar servicios útiles, si no me fío de quien lo emite, tampoco debería invertir en él. Pero ahí entra justamente la tarea del inversor, formarse e informarse sobre aquel criptoactivo en el que uno quiere invertir. Y si uno se ha formado y se ha informado para invertir en un criptoactivo, si uno localiza valor, si uno ha estudiado al emisor y confía en el emisor, entonces esa persona debería poder invertir responsablemente en ese activo, sea criptográfico o no lo sea. Diga la CNMV una cosa o diga la contraria. Totalmente. Es un ejercicio del usuario el estudiar esa inversión. No cabe ninguna duda y para eso hay que estar formado. Pablo. Bueno, me dejan los huesos. Dejadme que os hable, como digo yo, como hablaría a mis hijos. Yo sí estoy de acuerdo en que es muy importante advertir de los riesgos. En ese sentido no voy a criticar ni mucho menos a la CNMV. Creo que es importante informar y formarse. Y por eso que al final este evento se haya podido celebrar creo que es un acierto tremendo. La realidad es que si navegáis por internet da la sensación de que hay muchos expertos sobre el mundo de criptoactivos. Lo cierto es que Bitcoin nace en 2009 y Ethereum como segunda criptomoneda en 2016 y todas las demás, casi las 10.000 que existen, nacen en los últimos años. Muchos expertos no puede haber si los activos tienen dos o tres años de antigüedad. Cuando mis hijos me preguntan, oye, si yo quiero aprender de verdad y ganarme la vida conduciendo un Fórmula 1, yo siempre les digo, pues tendrás que formarte y te tendrá que dar clase a alguien que haya corrido en los circuitos. Si no lo haces así, estás aprendiendo de alguien que simplemente sabe conducir, tal vez tu hermano que tiene cuatro años más que tú, pero ese no te va a abrir las puertas a un circuito y a ser un piloto profesional. Una cosa es invertir para intentar mantener el nivel adquisitivo de tu dinero y otra cosa es invertir para ganarte la vida invirtiendo. Es mucho más complicado y muy poquitos llegan a eso. Si os dicen que es fácil, os están vendiendo. Y normalmente, si el que os dice eso no ha vivido de ello, no de los cursos, no ha vivido de invertir, probablemente os está engañando. Por tanto, todas las advertencias que os puedan dar respecto al riesgo, respecto al importante que es trabajar e invertir a través de canales que sí están regulados, para mí, creo que tiene un valor muy importante. Dicho esto, vayámonos al recordatorio de lo que ha pasado antes. Sé que muchos sois jóvenes. Yo tengo hijos entre 17 y 27 años. Lucho con ellos todos los días. Podría sentarme a tener un debate con cada uno de vosotros. Sé que pensáis, estos que tienen canas no se enteran de nada, nos van a venir a contar aquí a nosotros. Perdonad que os diga una cosa. En el año 99 estábamos viviendo el mayor cambio tecnológico que ha ocurrido probablemente en las últimas décadas, que fue la llegada de Internet. Ahora hablamos de, y hablaremos luego, de Web 3.0 y Metaverso. Eso no es más que un escalón después de Web 2.0 y de Web 1.0. Cuando nosotros inaugurábamos el mundo de Internet, suponía un cambio que era casi imposible imaginar cómo vivimos hoy. Os voy a poner un ejemplo. Cuando la gente me pregunta qué va a pasar con las 10.000 criptomonedas, en tu opinión, creo que el 80 o el 90% van a desaparecer. Surgirán otras que tendrán éxito. ¿Cómo puedes decir eso? El Nasdaq 100, el índice tecnológico que ha liderado todo el proceso de desarrollo, y si hay algo que tiene una tendencia alcista estructural en la vida, es la capacidad de evolución tecnológica del ser humano. Ese índice ha estado compuesto durante los últimos 40 años por 490 compañías. Solo cuatro han conseguido permanecer en el índice durante todo ese tiempo. ¿Qué indica eso? Que el liderazgo cambia. No podemos pensar que lo que hoy tenemos sobre la mesa es lo que va a perdurar los próximos 10, 15 o 20 años. Va a sustituirse por otros proyectos. Cuando penséis en criptomonedas, ha dejado muy clara la división, Juan Ramón, de cómo separar Bitcoin de otros proyectos. Cuando hablamos de blockchain, tanto si es pública como privada o es híbrida, debajo hay proyectos, hay proyectos descentralizados, hay contratos inteligentes. Cuando se lo explico a mis hijos digo, pensad que cada criptomoneda tiene detrás un proyecto. Es como una app. Esas que entráis y descargáis todos los días en el teléfono. ¿Cuántas apps hay de navegación? No sé, decenas. ¿Cuántas hay de reservas de restaurantes? Cientos. ¿Cuántas hay de cambiar la forma de la cara o hacer un selfie que aparezcas como un dibujito? ¿Cuántas son las que van a seleccionarse como las ganadoras? Hay un WhatsApp. Hay uno o dos Amazon. Podríamos decir Alibaba y Amazon. Hay solamente un ganador por cada sección. Las demás, los millones de apps restantes intentan sobrevivir. Algunas desaparecen, otras sobreviven como pueden. Las criptomonedas tienen un proyecto detrás, no olvidéis nunca eso. Y ese proyecto puede tener futuro o no tenerlo. Habrá algunos que migren, como ha hecho Ethereum cuando planea el paso de prueba de trabajo a prueba de participación. Para conseguir más nodos en la red, para reducir el consumo energético. Va a haber evoluciones dentro de los proyectos actuales. Va a haber proyectos que van a morir y con ello morirán las criptomonedas que estaban reflejadas en esos proyectos y surgirán otros. Los líderes hoy de la tecnología no estaban presentes en el año 2000, quitando Microsoft. No estaban prácticamente ni Apple, ni estaba Amazon, ni estaba Google. Google no adelantó a Yahoo hasta el año 2002 como buscador. Por tanto, creo que es fundamental que tengáis en mente que cuando hablamos de lo que estamos viviendo, una cosa es la tecnología. Y blockchain creo que nos va a cambiar la vida a todos. Vamos a migrar hacia un entorno donde el usuario va a ser el centro de todo. Pero eso no quiere decir que todos los proyectos que se desarrollan y que de alguna manera se monetizan a través de los criptoactivos vayan a tener futuro, al menos no los de ahora. Surgirán otros. Si alguien nos hubiese preguntado en el año 2000 quiénes van a liderar el proyecto Internet, no habríamos acertado prácticamente con ninguno. Porque estaban por llegar 8 o 9 años más tarde. Y luego han sido los grandes líderes de las redes sociales, la forma en que interactuamos y la forma en la que vivimos a día de hoy. Se han cambiado completamente la forma de entender el mundo. Con lo cual, no os quedéis anclados a la idea de lo que tenemos ahora es lo que va a haber dentro de 10 años. Porque probablemente no se va a aparecer en nada. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que ser conscientes de cosas que parece que es que haya que repetirlas, pero que son bien claras. No existen los activos en riesgo. Y no existen los activos que solamente suban. Lo más importante, el hecho de que un activo tenga oferta limitada no garantiza que su precio vaya a subir eternamente. Eso no ha ocurrido nunca. Es muy importante, por lo tanto, entender que esa diferenciación que acabáis de mostrar, tanto Pablo como Juan, entre tecnología y lo que es un activo de inversión, incluye una serie de factores muy importantes. Cuando nosotros hablamos de una moneda, ¿de qué estamos hablando? Una moneda, estamos hablando de un medio de intercambio que cumple tres factores. El primero es que sea una reserva de valor. El segundo es que sea un medio de pago generalmente aceptado. Y el tercero es que sea una unidad de medida. Es verdad que las criptomonedas, como las conocemos, son el equivalente a startups de moneda. Y como tales, ya lo decía Hayek antes de que existiera internet, que la gran mayoría no llegarán a convertirse en monedas de uso generalizado, reserva de valor y unidad de medida. Eso no significa que no tenga un uso y una validez, como comentaba Juan y como comentaba Pablo. Yo creo que además es clave entender también otra cosa. Cuando invertimos o buscamos una oportunidad en un activo que pretende ser moneda o reserva de valor, hay una palabra clave que es liquidez. No existe ninguna moneda del mundo que sobreviva sin liquidez. Hoy, mientras estamos hablando, el dólar se fortalece, no porque la política monetaria de Estados Unidos sea particularmente agresiva, sino porque es en un fuego la casa con más ventanas y con más puertas. Esto es clave. Liquidez. 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 Capacidad de absorción y, por supuesto, volatilidad. Todos podemos entender que cuando invertimos en un activo que empieza, es verdad que las startups, los proyectos que empiezan, etc., pues tienen un enorme potencial, pueden tener un enorme potencial. Lo que pasa es que ese enorme potencial no lo dicta ni Juan, ni Pablo, ni yo, ni ningún regulador. Es mucho más importante entender esto. El hecho de que un activo esté regulado no significa que no tenga riesgo. Ni muchísimo menos significa que un activo sea regulado, que tenga menos riesgo. Significa que cumple una serie de requisitos dentro de unas normas generales por parte de esos reguladores, de esos supervisores, que está supervisado. Por lo tanto, es importante entender, como todos yo creo que entendéis, una pregunta rápida. ¿Quién de vosotros no sabe el riesgo que toma cuando invierte en activos tecnológicos? Nadie. Todos lo sabéis. Todos sabéis el riesgo que estáis tomando. Y sabéis el riesgo que estáis tomando porque la inversión siempre es tomar un riesgo basado en una oportunidad y también la posibilidad de que no se cumpla esa oportunidad. Y eso ocurre todos los días en los activos cotizados. Por lo tanto, debemos entender primero la revolución tecnológica que estamos viviendo. Lo que antes de ayer nos parecía novedoso, hoy es el pasado. Hoy estamos viviendo algo que, en términos de mucha gente, no solamente de mi edad, gente que piensa que cómo puede un píxel valer X. Y sobre todo, ¿quién decide que vale X? Me recuerda a lo que le dijeron a Miró. A Miró le dijeron que uno de sus cuadros, que lo podía pintar cualquier niño y que por lo tanto no valía nada. Y contestó, lo puede pintar cualquier niño, pero usted no. ¿Qué significa eso? Eso significa que el valor, el precio de un activo no lo dicta ni la empresa que lo emite, ni los analistas que lo analizan, ni muchísimo menos las entidades políticas o reguladoras que lo supervisan. Lo dicta el siguiente comprador a la última unidad de transacción. Eso es lo maravilloso y lo, por supuesto, complicado que tiene el mundo de lo que es monedas, transacciones, etc. Hablaba antes de reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Ojo, porque una enorme cantidad de monedas fiduciarias, es decir, emitidas por los estados, no cumplen esos requisitos. Que se lo digan a un ciudadano de Argentina, qué reserva de valor es el peso argentino o qué reserva de valor es el bolívar venezolano. Es decir, que una moneda esté respaldada por el estado no significa nada, si como dice Juan, no existe confianza en el proyecto y el proyecto viene de que haya una respuesta. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es quién es el siguiente que lo compra. Y la respuesta es, no lo sé, pero tengo que trabajar para conseguir que sea el máximo número posible. Eso es lo que hace que un proyecto crezca y se convierta en una alternativa o no. Desde luego, y cierro, lo bueno que tiene esta revolución que estamos viviendo de la descentralización es que está poniendo en cuestión muchas cosas que estábamos dando por hechas y que no podían cambiar. Y es muy importante ahí que tanto los reguladores, que hacen muy bien en alertar sobre el riesgo, y nosotros que lo repetimos, seamos conscientes también de que la descentralización va a tener efectos colaterales muy importantes sobre la formación de precio, sobre los niveles de transacción y la seguridad de las transacciones que llevamos a cabo, y que por lo tanto, mayor nivel de descentralización también va a llevar a elementos de volatilidad. Con todo ello, yo creo que debemos ser conscientes, como es normal, del elevado riesgo, alta volatilidad y baja liquidez de algunos activos, y por ello, informarnos, y para eso estamos todos aquí. Un fuerte abrazo. Desde luego. Me quedo con ganas de preguntaros por el metaverso y vuestra opinión. Me parece que va a tener que ser el año que viene, señores, porque el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias. Creo que ha sido... O sea, no tengo palabras para... Creo que lo hemos entendido todos, ¿no? A estudiar, saber lo que es invertir, tanto en cripto como en no cripto. Cualquiera que hacemos con nuestro dinero, tenemos que saber dónde lo metemos. ¿Correcto o no? Y buscar la rentabilidad. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y un honor estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Confirmo, Pilar, que lo hemos entendido todos. ¿Me ha parecido? ¿Entendiste? Espectacular, Andrés. Si lo he entendido yo, ya esto va mejorando, va avanzando. Qué ganas de seguir. Estamos aprendiendo muchísimo, Andrés. Pero creo que ahora vienen emociones, porque hemos anunciado que habría sorteos, ¿no? Vamos a por el primero. Vamos a sortear. Vamos a hacer un Eter, un Eterium. ¿Eterium? ¿Quién quiere un Eterium? ¿Quién quiere un Eterium? ¿Queréis? ¿Sí o no? ¿Y cómo vamos a elegir al ganador? ¿Cómo vamos a hacer para que ganen este premio, Andrés? Bueno, tienen que gritar como locos. Pero gritar como locos, es decir, dejaos la vida, dadlo todo para un Eter, porque el premio es suculento, evidentemente. Danai, ¿cuántas personas de nosotros nos tocó estar enfrente de un computador para ganar nuestro primer token o criptomonedas? Y aquí lo único que tienen que hacer es gritar. Es que es así de sencillo, pero claro, a ver, hay mucha gente, hay mucho lío. ¿Cómo lo hacemos? Mundo cripto, que grite mundo cripto. Os lo vamos a explicar, os lo vamos a explicar. Nuestra cámara va a ir sobrevolando toda la grada del Wissing Center. Y hay...